Después de que a finales del 2011 las conductoras Marta Guzmán y Laura G fueron despedidas del programa Primero Noticias por presuntamente haberse peleado en vivo, ella misma sorprendió al hablar sobre la supuesta rivalidad que existe con su ex compañera. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, Marta Guzmán se sinceró sobre aquella pelea y aseguró que aunque había tenido una larga trayectoria que ha intentado mantener fuera de los escándalos, ésta se vio manchada con dicho incidente, el cual los internautas le continúan recordando. Si bien la conductora no afirmó se odiaba a Laura G, se aseguró que hubo muy malos tratos entre ellas, al igual que varios roces, pero desmintió que se hayan agarrado a golpes, situación que consideró absurda. No éramos afines, pero tampoco era como se ha manejado, que nos peleábamos, o sea, yo no me peleé, no es mi estilo, dijo Marta Guzmán, previo a detallar que nunca se dio cachetadas con Laura G y que tampoco la detesta. Aunque eso no fue todo ya que también reflexionó sobre el despido de ella y de Laura en dicho programa donde ella tuvo el apodo de la pasadita por dar el clima pasadita de la hora y consideró que los productores se aprovecharon de su enemistad como una excusa para correrlas. Algo que fue muy conocido fue la situación, especialmente de ella, y yo creo que me fui como conejillo de indias por esta situación, o sea, me fui embarrada en algo que yo no tenía nada que ver. Inventaron los productores del programa que nos habíamos peleado y que las dos nos habíamos atacado y que por eso teníamos que irnos las dos cuando eso no fue cierto, reiteró Marta Guzmán.